Que no para el baile La vida tiene dos caras, una buena y una mala Tú decides cuál te gana, igual en las dos te para Se te mide con tu compara, se deciden, se someten Y la escuela en la calle con su detalle, por algún lado se te mete Y tú decides pa' dónde coger, tú decides si echar a correr El camino se vive y se hace, el tiempo me parece pinta la opción Y tú decides pa' dónde coger, tú decides si echar a correr Se enciende la llama, te vuelve la flama, se pierde y se gana y se goza también Que no para el baile, que no para el canto No para el sentir, deja de amargarte tanto Que no para el baile, que baile el barrio, que no para el canto Que no para el baile, que no para el baile, que no para el baile Tú decides si echar a correr, que no para el baile, 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 que no para y lo que yo he gozado y lo que yo he bailado ay bendito y lo que yo he gozado y lo que yo he bailado salud y lo que yo he bailado y lo que yo he gozado para la resolución de nuevo pa' sentirte renovado y lo que yo he bailado y lo que yo he gozado en la vida la cuerda la abres o la cierras, tú le pones o le quitas el cantado y lo que yo he bailado y lo que yo he gozado nadie, nadie te lo quita ¿por qué? porque a usted se lo ha ganado y lo que yo he bailado Y lo que yo he gozado Para que vive, vive la vida plena Que el sonido no se lleva Y lo que yo he gozado Y lo que yo he cantado Y lo que yo he gozado Yo he vivido mi vida bailando y cantando Todavía, todavía no he parado Y lo que yo he gozado Oye Y lo que yo he gozado Para que vive la vida contento No la vivas amargado Y lo que yo he gozado Y lo que yo he gozado Para que sigue, siguele bien el compás Siguele bien el tumbao Me dice Y lo que yo he gozado Y lo que yo he cantado Y lo que yo he gozado Yo he vivido mi vida bailando y cantando Todavía, todavía no he parado Y lo que yo he gozado No pares la rumba Que esto no ha terminado Y lo que yo he gozado Y lo que yo he gozado Y que se escucha ese golo sagoroso Que siga mi tumbao Y lo que yo he bailado Y lo que yo he gozado Báilalo, Gonzalo Báilalo, Gonzalo Báilalo Porque tiene su tumbao Y lo que yo he bailado Y lo que yo he cantado Y lo que yo he gozado Yo sigo cantando todavía Y por ustedes yo no he parado Y lo que yo he bailado Y lo que yo he cantado Y lo que yo he gozado ¡Ay! 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 Y lo que yo he bailado Y lo que yo he cantado Y lo que yo he gozado Sigo bailando contento, que todavía no he terminado Y lo que yo he bailado, y lo que yo he cantado Y lo que yo he gozado Pero que vive, vive la vida plana Que el solo uno se lleva Y lo que yo he bailado, y lo que yo he cantado Y lo que yo he gozado Yo he vivido mi vida bailando y cantando Todavía, todavía no he parado Y lo que yo he bailado, y lo que yo he gozado En el bodega gozando Esta banda tiene su tumbado Y lo que yo he bailado, y lo que yo he cantado Y lo que yo he gozado ¡Ay, bendito!